¡Hola gente! Bienvenidos al video vlog Hoy vamos para New York New York Mira cómo está, ya está excited Ok Ahí está Ryan, está bien jugando Ok Vamos para New York, para Yonkers Allá nos vamos a ver con Joneidy y Justin Y ya trae el flow Orquídea se va con los niños para República Dominicana Vamos a ver cómo es el camino Ustedes van a ver que pronto llegaremos Son como tres horas y media o cuatro ¿Vamos para allá? Bueno, ya tenemos como una hora y dieciocho minutos ¿Enseña el color de cabello ahí? A ver si se ve Se ve, oh my god Mami, ¿por qué está purple? ¿Está morado? Señores, seguimos aquí Yonkers Vamos a ver, seguimos Seguimos en el camino Yo, esto es un buen tren 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 Bueno, bienvenidos a New Jersey Señores, aquí hay un tapón Mire, dos horas y cincuenta y siete minutos ¿Cómo va usted? Bien, aquí Estoy bien, estoy bien ¿Verdad? Sí, me parece ¿Verdad? 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 ¿Cómo va, Lía? ¡Verdad! ¿Y tú, Raya? ¡Verdad! Hoy, chicos, vamos a la mamá y papá No, vamos a Nueva York Nueva York Y mami, Lía y mío, vamos Pero papi se quedará aquí Así que Lía y yo y mami Vamos a perder ¡Verdad, Lía! ¡Verdad! 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 Ya casi casi llegando Al Junkers ¡Verdad! 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 Estamos como a una hora creo, no sé Anyway, me duelen las patas, señores ¿Qué? ¿Lía? ¿Qué? ¿Llegaste? ¿Qué? ¿Llegaste? ¿Qué? ¡Verdad! 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 ¡Llegaste! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Vien, cheve, vien, cheve! ¿Qué más te? ¡Ay, bello! ¿Cuánto año, loco? Mucho. ¿Cuántos? ¡El Nelo, el diablo, los New Yorkers! ¿Qué es lo que es lo que? Chilling, chilling. ¿Cuántos años teníamos? Teníamos cuatro, no sé. Como cinco, seguro, sin vernos. Señora, mire, caminando en el Junkers. Como a las once de la noche. Nelo, dime, ¿qué es lo que? Cuéntame algo allá. Chile, Chile, tranquilo, mirando el panorama aquí. Este es como un campo, pero es heavy. Claro. ¿Qué dicen los New Yorkers? Los New Yorkers también. Esto es frío, no se quiere ir, pero nada, ¿qué vamos a hacer? Claro. Para que se vaya. Esto parece como que lo que van a hablar es mujeres, ¿ahí o qué? Oye, señores, miren, un White Castle. Eso es para los que no saben. Mira, White Castle, velo ahí. Qué difícil ver uno de esos. Castillo blanco, dile donde en español. Un castillo blanco, mi hermano. Yeah. Ese sí es difícil verlo, mi hermano. De verdad, que es el primero que yo veo, lo que. Una pavería dominicana. Sí, eso ya tú sabes que es el flow ahí. Bueno, ya terminó la noche, ¿ok? Lía, diga adiós, everybody. Ok, bye. Diga adiós, Ryan. Bye, bye. Bye, Justin. Bye, Justin. Diga bye-bye. Eh, parate. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, boy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.